Hola vigilantes, soy Elsa, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las seis claves de El Sermón de Fuego y El Mapa de Huesos. Primera y segunda parte de la teología en la que Francesca Geir nos interna en un mundo post-apocalíptico en el que todos los nacimientos son de gemelos, uno perfecto y el otro con deformidades de toda clase y gravedad. Además de la sangre, les une un vínculo mortal, si uno de ellos muere, morirá el otro. Clave número uno Las novelas las publica Minotauro con la habitual tapa blanda con solapas y unas portadas a corte con un mundo devastado por explosiones nucleares. Ambas novelas rondan las 400 páginas. Clave número dos Desde la primera parte seguimos la peculiar historia de Cass, ella es la Omega, pero sus deformidades no son físicas, son de carácter interno, a los de su clase se les conoce como videntes. Su gemelo ahora ostenta poder político, por lo que la ha encerrado para proteger su vida. Pero Cass no podrá permanecer atrapada eternamente. Otros la llaman desde sus escondites y claman tanta venganza por la opresión de los Omega como ella misma por lo que su hermano le ha hecho. Clave número tres Es una historia de lealtad, es más allá de la sangre o la clase. El objetivo de los Omega es que cese la opresión por parte de los alfas, y los alfas desafiarán el tabú utilizando tecnología anterior a las deformaciones para deshacerse del lastre que suponen los omegas. La contienda entre la resistencia Omega y el consejo alfas se recrudece, y con la ayuda de Cass aumentan las esperanzas de encontrar otra parte, un lugar donde el vínculo entre omegas y alfas sea parte del pasado. En esta primera novela interviene principalmente Cass como protagonista y narradora que nos cuenta absolutamente toda su historia, desde la cuna hasta el momento en que empieza a entender a su hermano Fudge y comprende que tendrá que luchar en su contra si pretende que ella u otros omegas consigan la libertad. En el camino se cruzan Kip, la resistencia, y su asamblea, y la confesora, la más fiera persecutora de la resistencia. Hay varias incorporaciones entre las dos novelas, y en general se caracteriza por ser personajes bastante cuidados y bien utilizados para el desarrollo de la historia, pero muy claramente diferenciados de los personajes más relevantes. Clave número 5 El sermón de fuego está para meternos de lleno en la mentalidad de los alfas y los omegas, una intensidad que hace bastante lenta gran parte de esta primera novela, aunque goza de una prosa y un monólogo interno, cautivador y emocionante. Clave número 6 También tiene sus dosis de acción e intrigas, pero es en el mapa de huesos, donde esto tiene todo el protagonismo sin dejar de lado el descubrimiento. Eso es todo por mi parte, recordad que abajo en la descripción tenéis los enlaces a las reseñas, compartid en los comentarios que os han parecido las novelas, si ya las habéis leído, o que os llaman la atención si todavía no lo habéis hecho. No olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo, y compartidlo. Nos vemos en el próximo.